El lunes anunciaron en Cancún que Nina, la única perrita, salvavidas, del país se extravió, por tanto, solicitan el apoyo de la gente para dar con su paradero. Por medio de las redes sociales, Guarda Vidas Cancún, la Organización Comunitaria de Rescuitistas, del Estado informó que la última vez y few vistas cerca del Residencia de las Américas, ayudan a Oza y Contrara. Aprovecharon para convocar a la gente y la mayoría de los ciclistas que deseen apoyar a una jornada de búsqueda, con cita a las 6 y 30 de la mañana horas y punto de reunión entre la avenida Guayacán y Cabá. Nina es una pastor belga de apenas dos años y es la única perrita guardada certificada en búsqueda y rescate acuático en México por la International Rescue Dog Organization, IRO, la cual es La representación mundial de 123 organizaciones nacionales de perros de rescate de 43 países en todos los continentes, además de ser quien se encarga de avalar la certificación de perros de rescate. Te puede interesar, si te pusiste escote, hazte cargo de lo que va a generar, expresidenta de General Motors en Cancún. Nina sobresale por su gran labor de búsqueda, salvar a varias personas, que se encuentran en peligro de morir ahogadas y puede solicitada en cualquier lugar del mundo, ya que su certificación está avalada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Mediante el post que hizo, Guarda Vidas Cancún, proporcionó el número 998 DOS 041538 en caso de tener alguna información relevante que pueda ayudar en la búsqueda de Nina. ¡Suscríbete al canal!